Estamos con mil armas. Mil armas son necesarias para matar, por ejemplo, a mil hormigas. Buenas noches. Mil armas. Un gusto que se hayan acercado a expulsados del paraíso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tomaron gaseosa? ¿Prepararon cappuccino? Sí, cappuccino. Los sándwiches no eran de ustedes. Igual entramos, pero... Comimos como si fuera nuestro. Bueno, cuenten un poquito la pregunta del millón, como decimos siempre cuando viene la banda, y es la primera vez que pisa acá el programa, porque el nombre es justamente de Mil Armas. Bueno, en realidad siempre decimos lo mismo, no hay un motivo. Nos juntamos una vez y dijimos, bueno, tenemos que poner un nombre de estos, y salieron un par entre ellos, salió Mil Armas, y nos gustó. Pero no hay una explicación concreta porque nos gustó, nos gustó y quedó. A veces es una anécdota, por eso preguntamos, porque a veces tiene un significado y a veces van tirando varios nombres y después quedan así, ¿no? Vamos a ir... Vamos a preguntar cuánto hace que está Mil Armas sonando en las calles. Y que está sonando en las calles desde el 2009, fines del 2009, y bueno, con el disco que lo trajimos, y que por ahí ya hay gente que lo tiene en su casa. Lo empezamos a grabar a finales del 2010, y en el 2011 salió a la calle, oficialmente que es el EP, que se llama Preludio, que tiene seis temas, que no incluye todo el repertorio de Mil Armas porque, bueno, hemos estado haciendo algunas temitas nuevas, y la idea es sacar, en un tiempo no muy lejano, el primer largo de la duración sería, ¿no? ¿Las influencias de Mil Armas? Bueno, las influencias son muchas, pero... así, fuertes, digamos, son bien marcadas, como Foo Fighters, después tenemos muchas bandas que nos han marcado individualmente como músicos, pero no como bandas. Tratamos de ser lo más original posible, pero... pero sí, hay... hay varias... hay varias bandas. ¿Son los cuatro que están hoy, o falta alguno que hay que escrachar? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eso para que vean los... los... los bateros que ahora han creado un grupo que realmente está muy bueno, los... bateros somos todos anormales. ¿En serio? Es un grupo de Facebook, yo... Me lo cargo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea que acá tenemos al batero. Sí, sí, ya. Me odian, me odian los bateros, pero no me odian tanto, Porque a veces, bueno, se entretenen con un cajón peruano, con una pandereta, han venido con un triángulo, bueno, en definitiva. Mirá, aire, aire, este es mi arma. Un huevo. Cuenten un poquito de la última fecha que no pude ir, pero cuenten cómo fue. El sábado pasado. Fue en el Partenón, ahí un barcito que prácticamente no conocíamos, que está haciendo fechas desde hace un tiempo. Un bar lindo, lindo bar. Chiquito, pero lindo. Acogedor. Sí, acogedor. Y tocamos con una banda amiga, Dynamos, y con otra banda, Billie's Duh, que no la conocíamos. Y se puso lindo la fecha, estuvo bueno. Y de dónde sale ahora la idea, la propuesta como productora de hacer fechas en forma independiente, tanto para ustedes como para otras bandas. Sí, el tema de la productora es como muy nuevo casi, no está del todo definido. Lo que sí, lo que está definido es que queremos empezar a armar nuestras propias fechas, eso sí. Y bueno, y poder empezar a armar fechas también para compartir con otras bandas. Pero el tema de la productora es algo paralelo, que no tiene mucho que ver con la banda, sino que la involucra de alguna forma. Pero no es una productora de mil armas. Es una productora que, o sea, por un lado va a producir fechas propias, y después... Ah, a otras bandas. Bueno, dígame, a través de la red social, el nombre de la productora, dónde pueden ubicarlos. La productora se llama Razor, y bueno, estamos en Facebook, ahí podés ver más o menos de qué se trata, y cuál es el objetivo. ¿RZR puede ser? Sí, RZR está en Facebook, RZR. Y tienen una fecha, ahora dando vueltas, que va a estar tocando Fuego Azul y otras bandas. Sí, Fuego Azul, ha sido Guaraní, una muy buena banda. Y Plan Positivo va a estar tocando en el Partenón, el 27 de julio. Van a estar esas tres bandas presentándose ahí. Así que, fíjense en el Rock, que vaya, que va a estar buena. Sí, fíjense en Facebook, que va a estar bueno, lo estamos armando para que explote. Bueno, y lo que sí, Mil Armas tiene un perfil, que es Mil Armas, y también está la página. Sí, 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 ambas dos, como Mil Armas. Ahí, ¿qué podemos encontrar? Ah, bueno, ahí va a encontrar algunos temas para escuchar, y seguramente hay los links que te llevan a algunos videos de YouTube, y a una página que estamos armando ahora. Y, bueno, ahí te puede hacer fan y todo eso que tiene el Facebook. Todo lo lindo y hermoso que tiene el Facebook. Bueno, ¿con qué tema habíamos arrancado del demo? Lo que sonaba recién. Ese tema se llama Críticos. ¿Son todos compuestos por ustedes, o hacen covers? En un principio, sí, cuando arrancamos, habíamos empezado con algunos covers, y, bueno, los temas del EP, pero, bueno, últimamente estamos haciendo todos los temas nuestros, digamos, los del EP, más los temas nuevos. Bueno, ahí, vamos, ¿qué le parece? Quiere arrancar, hacemos un Megamix, así, con dos temas pegaditos, los presentan y los dedican, ¿les copan la idea, sí? Sí. ¿Cómo quiere decir? Sí. A Vicky, que estaban bastante entusiasmados, estuvieron ahí en el living de la radio. Y el café, usábamos el café. El café, igual. Y aparte estamos estrenando guitarra, expresada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Esteban Pryony, que da clases particulares, que nos ha prestado la Taylor, directamente desde New York. Y, bueno, gracias Esteban por lo de la guata, así que, bueno, y se dedicamos a los miles y miles de oyentes y millones que están saturando la red, seguramente. Así que, bueno, para el primer temita, ¿qué vamos a hacer? Críticos. Críticos. Críticos, vamos a hacer un poquito de críticos. Críticos, vamos a hacer un poquito de críticos. 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 Sin vicios, al opinar, son críticos del mundo adorado. Compañeros de emoción, mejor uno que humilló. Despojados, van a dar para mí más de hermandad. Son críticos del mundo adorado. Compañeros de emoción, mejor uno que humilló. Son críticos del mundo adorado. Son críticos del mundo adorado. Son críticos del mundo adorado. Compañeros de emoción, mejor uno que humilló. Compañeros de emoción. Mejor uno que humilló. Compañeros de emoción. Compañeros de emoción. Esa.